Durante las últimas semanas, el número de contagios de COVID-19 ha registrado un repunte preocupante. Rompamos la cadena de contagios, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias y si te es posible, quédate en casa. Todos quienes atendemos un negocio tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las medidas de protección sanitaria en nuestros establecimientos. Al respetar las disposiciones de protección sanitaria, proteges a tus colaboradores, a tus clientes y nos cuidas a todos. Solo si logramos bajar el número de contagios, podremos vencer a esta terrible enfermedad y regresar a la normalidad. Así, los comercios, los gimnasios, los hoteles, los salones de eventos y todos los establecimientos que tienen alguna restricción, podrán abrir sus puertas con normalidad. Y estaremos coadyuvando a la recuperación de las empresas que han cerrado y los empleos que se han perdido. Evitemos entrar al semáforo rojo, no bajemos la guardia. La situación es seria, el desafío es mayúsculo, actuemos responsablemente, es por el bien de nuestras familias, es por la salud de todos. Gracias por ver el video.